Ojalá este ramillete de canciones que traigo para ustedes con amor, con cariño y con mucho respeto sea de vuestro agrado. No tengo costumbre de hablar antes de cantar, pero ni modo. Me van a disculpar si lo hago mal, me aplauden y si lo hago bien también. Total, me voy a sentir en familia, porque esta es la quinta vez que tengo la suerte de estar en Madrid. Qué suerte, porque me trajo el señor Máximo Barraza. Vamos a aplaudirlo a él. Por favor. Sí menor, maestros. Como reflejos de aquel nevaldo, que serán la ría de tu sabor. Como reflejos de aquel nevaldo, que serán la ría de tu sabor. Baila en éxito, muégo, te canta y a la lloricha, tú serás mi dueño. Para el de éxito, muégo, te canta y a la lloricha, tú serás mi dueño. No me atormentes más 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 No me atormentes más